Soy Marcos Krujewski desde el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires. Estamos en el sector de tiro práctico. Iniciamos nuevamente un nuevo ciclo de programas para el apostadero de la actividad que más nos gusta, que es el tiro práctico. En esta ocasión vamos a hablar nuevamente de la pistola de producción, que es la pistola, para recordarles, que viene de caja, no se le puede hacer modificaciones, hay distintas armas y es la división de mayor cantidad de gente. Vamos a recordar un poco de qué se trata la categoría de producción y cuáles son los puntajes. Les recuerdo que en el blanco tenemos las tres áreas de siempre, la A, la C y la D, que en categoría de producción, salvo la A que suma cinco puntos, las otras dos suman un punto menos. O sea, tenemos cinco, dos y uno. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser muy precisos y realmente apuntar a la A. En el resto de las divisiones, tanto open como estándar, les recuerdo que se dispara con calibre mayor, con lo cual también el puntaje es mayor. La A siempre son cinco puntos, que es el centro del blanco. La C, que es la segunda parte del blanco, puntúa con tres puntos y la D puntúa con dos puntos. No significa que no debemos ser precisos en las otras divisiones, pero sí en producción tenemos que ser excesivamente precisos. Como la división producción, como dijimos anteriormente, tenemos únicamente la posibilidad de llevar 15 tiros en el cargador. Generalmente en las etapas más largas o que hay mayor cantidad de dificultades, tenemos que recargar bastante habitualmente, entre una, dos y tres veces. Con lo cual el tirador de la división producción tiene que entrenarse recargando. Otro de los ejercicios que vamos a hacer es dispararle a un plato un tiro, recargar y al otro plato otro tiro. Generalmente vamos a llevar cuatro cargadores más el cargador que esté puesto, porque siempre yo lo que les recomiendo es llevar dos cargadores más de los que ustedes van a utilizar en la etapa por si tienen algún tipo de problemas. Agradecemos al Tiro Federal Argentino de Buenos Aires y sobre todo al sector de tiro práctico y a todos sus empleados que siempre nos ayudan gentilmente. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, consultas o si tienen dudas acerca de lo que vieron los programas de La Portadero, pueden escribir a info.forotp.org o también la información de los torneos, las fotos, algunos videos. Pero mismos los videos que estamos haciendo en La Portadero se ven en el sitio web, es www.forotp.org